Siete partes. No, veamos, veamos. Para rematar, un tipo quería que yo tuviera sexo con él para que nos colaborara. No, 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 me tuve que desvestir, era loca. El tipo, le dije, no me toque, no me toque. Entre más ordenado, más rápido. Más rápido pasamos. Y así nos pueden dar el sello verde, que es para avanzar todo México. Nosotros no nos vamos a quedar en chapa, tenemos que seguir el camino. Esto es apenas una parte de lo que viven todos los migrantes al llegar a nuestro país por la frontera sur. En Tapachula, Chiapas, hoy se agrupan para recibir la fórmula múltiple migratoria. ¿Cómo transcurre todo, Gaspar Romero Menlazo? Yuri, buenas tardes. Nos ubicamos acá afuera de las instalaciones del Parque Ecológico, donde desde las cuatro de la mañana se han concentrado miles de migrantes que se calcula que son alrededor de cinco mil personas de diversas nacionalidades, incluso africanos, que están a la espera de que el Instituto Nacional de Migración les otorgue la forma migratoria múltiple para que les permita avanzar hacia el norte de la República. Esto luego de conocerse de que el 11 de mayo va a concluir el Título 42 por parte del Gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, lo que hemos observado es un gran desorden tanto de grupos de africanos, haitianos, que se jalonean por querer entrar primero ellos y también de parte del grupo de latinos, estamos hablando de venezolanos, hondureños, guatemaltecos, que se dan esta desesperación. En medio de esta desesperación se jalonean y tratan de ingresar primero. Les dieron un número, pero este número pocas personas lo han respetado. Ese es mi reporte. Buenas tardes. Muchas gracias, Gaspar. Por supuesto, estamos muy pendientes y ya sabemos no todo el Viacrucis en el que se convierte a atravesar México para llegar a Estados Unidos y es que están como el corre caminos para intentar llegar justamente a la frontera con Estados Unidos antes de que expire el Título 40.